En la sesión de hoy hemos estado trabajando acerca de lo que es el protocolo familiar, los pactos de socios, a través de varios casos prácticos hemos estado viendo la incorporación de familiares a la empresa, temas de sucesión, temas de venta de la compañía, división en distintas partes de la compañía, financiación a través de capital riesgo y luego hemos estado viendo también varios modelos de documentos, de protocolo familiar, las principales características de las cláusulas y también un pacto de socios con mecanismos de liquidez, restricciones a libre transmisión de participaciones y en general todas aquellas cuestiones que afectan a la empresa familiar en el ámbito de los pactos de socios. ¡Gracias!